la gente me dice padre y cuántos sirios debo de tener dos y porque dos porque un sirio le dijo le dice o le dijo al otro sirio que le dijo un sirio al otro sirio sonríe no estés tan sirio y miren yo tengo los sirios de la virgen de guadalupe de san judas tadeo de todo recién llegados de méxico porque he estado yo en estos días viajando con una de las trocas de esas de los narcos no bien llena de sirios de cera de abeja para todos ustedes mis sirios hechos en méxico arriba méxico tengo diferentes sirios para todos ustedes todo en adam cotas puntocom para que agarren ustedes su sirio porque ya vienen los tiempos de calor ahorita en el verano no puedo yo mandar los sirios por el calor porque se derrite la serra en el calor por eso si quieres tu sirio bendecido y exorcizado esta es tu oportunidad de pedirte un sirio para tenerlo en tu casa están en adam cotas punto com si tienen preguntas ustedes si me pueden preguntar preguntas yo les respondo con respuestas a siete cero dos dos siete tres ocho seis siete nueve estado yo viajando para agarrar todo para todos ustedes de méxico porque a mí no me gusta tener nada chafa para ustedes tengo también las cruces de san benito del metal este metal es cobre es el metal que más se reprende al demonio de hecho eso es lo que significa la medalla de san benito que reprende te protege del del demonio este metal es lo más especial para absorber toda la negatividad muy poderosa la cruz de san benito esta cruz recién llegada de méxico la tengo en adam cotas puntocom para todos ustedes los sirios bendecidos exorcizados los rosarios bendecidos exorcizados con la medalla de san benito muy poderosa también las pulseras de san benito miren qué bellos todo está en adam cotas puntocom para todos ustedes y el paquete especial que hice para el día de las mamás es con el san jose dormido ahí están para que todas las mamás es puedan colocar sus hijos sus esposos sus maridos debajo del san jose dormido todo está en adam cotas punto com mi sitio del internet si tienen preguntas me pueden textear a siete cero dos dos siete tres ocho seis siete nueve hello hello hello